Vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial Míranos con piedad y misericordia Señor, te damos gracias por las liberaciones, bendice Señor Bendice, bendice mi Dios, quémala al diablo, quémala al diablo, quémala al demonio La sangre del Señor tiene poder, la sangre del Señor tiene poder, la sangre del Señor tiene poder Libera al Señor, libera al Señor, libera al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señora, bella, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya Aleluya Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén Gloria al Señor, Cristo nos hace libres los demonios Ese demonio no sale con medicina, no sale con inyecciones, no sale con nada, sale con el poder de Dios, amén Sale con qué, con el poder de Dios, Dios es fuego consumidor Si no consume al mundo, a nosotros también, por la misericordia de Dios, porque si no ya nos hubiera consumido como una vela que está ardiendo Dios es fuego consumidor, al demonio si lo consume, por eso sale gritando, por eso sale diciendo me quema Aquí no vemos candela, pero Dios es fuego consumidor, aleluya que vive Ese es el fuego que Moisés pidió hace dos mil años, para que el faraón deje salir al pueblo de Dios Gloria al Señor que vive Y ese mismo fuego está acá, para que el diablo que representa al faraón Deje salir al pueblo de Dios, para dónde? Para la vida eterna Para la vida eterna En esos tiempos era para que lo lleve a la tierra prometida Ahora ya no es para la tierra prometida, ahora es para la vida eterna Ya hay un pueblo que es de Dios, porque está en este mundo, así como estaban los judíos ahí en Egipto Ya, ahora en todo el mundo Dios tiene pueblo, y ese pueblo lo está sacando, así lo está sacando Quemándolo al diablo, para libertarlo, para que pueda buscar a Dios y se salve Quien vive, porque Dios tiene vida eterna para todos los que creen en Él Gloria al Señor, no es que yo me muero y ahí quedó, no? Bueno, espera Hay dos lugares Camino angosto, que es Jesucristo para vida eterna Y camino ancho Y espacioso para todo el mundo que está bajo el maligno Que no quiso creer en Jesucristo para salvarse Y ahora yo la oportunidad Pero no quiso, ya es cosa de cada uno Dios no le obliga Dios no le obliga Aleluya, pero si dice la vida, que Dios va a castigar a todos los que no le obedecieron A los que no obedecieron a su llamado Vamos a, busque la enfermedad Y que si el Señor quiera su testimonio, pase para unos cuatro o cinco personas Cinco personas, nuevos ya Nuevos, que se han ensanado Pase por acá Porque se han ensanado hay cantidad, pero vamos a hacer unción con aceite todavía Todavía falta otra bendición ¿Cuál es su nombre? Teología Reisurita, hermano Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal ¿Cómo está? Yo estoy bien, pastor Un aplauso para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la oración de Dios Su nombre Gladys Y ahora si Dios sale aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecho hoy día miércoles 12 de abril Hasta arriba voy a contar un testimonio Que mi hijo tenía un pedazo de zanahoria al pie del río Y le dijeron que como estaba en la lluvia los aumentos Le dijeron que venía 1500 metros cúbicos más de agua Entonces yo le dije y mi hijo se levantó Me dijo mamá de repente me tapan la zanahoria en el río Yo le dije hijo ten fe Porque yo había hecho un voto Pero yo aumenté y le dije que iba a dar mi testimonio Para que Dios sea Y él empezó a sacar su zanahoria, pastor Y no llegó el agua Yo le dije hijo ten fe Yo sé que Dios Si cosecho y a buen precio, pastor A buen precio Un aplauso para el Señor Jesús Aleluya Dios sabe guardar al justo A que usted vea Ha sembrado zanahorias Se ve que es una buena cantidad Y el río pasaba por allí Y oró a Dios Señor que no afeite a mi sembrío Quiero cosechar Señor Y no pasó nada por ese lugar Y cosechó abundantemente y con un buen precio Sus zanahorias Es el Dios que te deos A ti nada te Llegará dice la vida Si tú crees en Dios No te va a llegar El río pasaba Se iba a llevar sus sembríos Pero no se llevó nada Y su hijo se puso a cosechar Vendió su zanahoria Y a buen precio Que vive Otra persona Su nombre Pastor Sí Quiero dar mi testimonio He venido con dolencias De todo mi cuerpo Que me dolía He venido con dolencias De todo mi cuerpo Que me dolía Todo mi cuerpo me dolía Y ahorita he caído por tierra Y siento que no tengo dolor Ya no me duele Después de las oraciones Aquí la herencia Pende gustar el cosecho Hoy día miércoles 12 de abril Ya no tiene nada Ya no me duele doctor Ya me voy sana y curada doctor Un aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la venza en su nombre Anita Quiero dar un testimonio Yo vine en el mes de diciembre La primera vez acá a la iglesia Pero tenía 32 años De mi seno Estaba Mi seno estaba duro Como una piedra Y sabe que Si estaba duro Como una piedra Y cuando yo me fui a mi casa Yo sentía ardencia Dolencia Cuando yo dije en la oración Sentía ardencia Y dolencia Yo dije en mi mente Dije Cristo Jesús No vas a operar Opérame Yo resisto el dolor Y la ardencia Y a Jesús En mi mente Dije opérame Y creí en el Y cuando yo llegué a mi casa Me toqué mi seno Está suavecito Si he quedado acá Pero no lo han cortado Si nada Y por eso ¿Cuánto tiempo así Con su seno enferma? 32 años 32 años Y su seno estaba Como una piedra Una piedra duro Y mire Vino a la iglesia Pendejo Está la cosecha Le dijo opérame Señor Y Dios le sanó Y gracias Por Cristo Jesús Me ha dado mi sanidad Señor Jesucristo Amén Gracias Damos gracias Por su testimonio Yo vengo buscando sanidad Que te O sea que se me cerraron El exófago Dios le bendiga La hora se va Su nombre Lice Ya recibió sanidad Aquí en la iglesia A pendejo Estar a cosecha Hoy día miércoles 12 de abril Lo que tenía Era mucha desesperación Al corazón Lo que tenía Era mucha desesperación Al corazón Parece que tenía algo acá Vino con desesperación Se agarra su estómago No podía dormir en las noches No podía dormir en las noches Faltaba respiración Sí ¿Y ahorita? Ya estoy sana y curada Sana y curada Y la hora Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración Su nombre Bueno Vengo a dar mi testimonio Por mi hermana Julia Vine acá a esta iglesia Porque lo señal Que mi hermana Se iba a recuperar acá Le habían detentado El cáncer al estómago Y no podía respirar Y yo vine a pedir Para que fuera un pastor A orar Y no a orar ¿Ha vido a pedir Para que vayan a orar? Sí Ahorita mi hermana Ella está más recuperada Gracias a Dios Dios le sanó Estaba en el hospital Ya al doctor Le habrán dicho Que ya tenía cáncer Que no se preparara A la familia Que ya mi hermana Se iba a morir Pero yo no Ella no había solución Para su hermana Y vino Invitó a un hermano De la iglesia A preguntar a la cosecha Que vaya a orarle Y se fue a orarle Y ahora está sana Su familia Ya recuperada Sana y curada Ya no tenga más ¿Laura está contenta? Sí Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De su vida Mil laura Sanidad y la liberación Se traen las oraciones Hoy día miércoles 12 de abril Sí Pastor Señor me ha sanado Porque yo he venido Con siempre años He estado con mi dolor De columna Riñones ¿20 años? No Tres Tres años Sí También ahora Con la mano De las oraciones Estoy tranquila Y estoy sana Y también he venido La iglesia Aprende a gustar la cosecha Dios la sanó Y está tranquila Y gracias a Dios Y también De mucho fuego Y también un testimonio Que he venido Con su esperación Me da como mi ficazón A la hora que me he venido De todo mi cuerpo Desesperación Pero ahorita Con la función de mano Estaba luchando Para que no venga Para usted Tuvo fe y se vino Y ahorita ¿Cómo está? Con la posición de mano Ya estoy Gracias a Dios Aplausos para el Señor Jesús El diablo De todas maneras Va a luchar Va a tentar Pero de todas maneras En Cristo Somos más que vencedores ¿Cuál es su nombre? Parmen Cuenta el milagro Que acaba recibida Que la iglesia Aprende a gustar la cosecha Hoy día Miércoles 12 de abril ¿De qué es el nombre? Yo hice cinco días De ayuno a favor De mi hija Para que postulara Que iba a dar Seis alber 29 de marzo Con un voto De 200 soles Y sí postuló ¿Y ya entró? ¿A dónde entró? A la Universidad Federal De acá de Chiclayo Y a Y la obra de Dios ¿No? La obra de Dios Yo hice su voto Y le dije El Señor Le prometí Que le iba a dar Su testimonio Y el Señor Me respondió ¿Y le entró? Sí entró Sí apóstolado Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la bendición Encomienda Jehová Tu camino Y todo que saldrá Bien Dice el Señor Esta mujer Encomendó su camino A su hija Que está postulando A la universidad Para que postule Y salga ¿Cómo se llama? Salga bien Los exámenes Y salió bien Y ya está estudiando En la universidad Que quería estudiar ¿Su nombre? Virginia De Fuerte El milagro Que acabo de decir Que le dice Aprenda Gustavo Consecho Día miércoles 12 de abril Me dijeron Que es gratis Es cálculo ¿Estaba enferma? Enferma Sí Y ahí Así me quema el estómago Y dormís el brazo Tengo miedo ¿Qué le dijeron Los médicos Que era? Brujería La gente me dijeron Brujería Sí Y tenía miedo El cuerpo ¿Tenía dolor? Sí A cambiar el estómago Me dijeron Que es Vido a la iglesia Pentecostal de cosecha Hemos orado Por usted ¿Cómo está ahorita? Ahorita No me quema Está tranquila ¿Está sana? Sí ¿Quién le sanó? Sí La iglesia Pentecostal de cosecha Señor Cristo Sí Sí Vamos Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración Su milagro Sanidad De la nación Su nombre Mi nombre De la nación Ya les digo Salí aquí La iglesia Pentecostal de cosecha Hoy día Estamos miércoles 23 de abril ¿De qué sanó? Sané Mi pie Que se alza ¿Usted está mal Su pie? Sí ¿Está vendada? Sí Está vendada ¿Qué es? ¿Tiene una herida? No Me he caído Y mi pie Sí Ajá Y mi pie Se ha quebrado ¿Y ahorita ¿Cómo está? Estoy más tranquila Gracias a Dios ¿Te dolía? Sí Me dolía bastante ¿Para caminar? Sí ¿Y ahorita? Ya poquito Ya Poquito Será por la venda Que está ajustada ¿Ella camina? Ya camina Ya puede golpear Su pie A ver Dejate su pie Y golpeando Y se le olvidó Eso no podía hacer Porque le dolía Pero ahorita Ya no Milagro Y un aplauso Para el Señor Jesús Cristo le salió Dejate su pierna Derecha Esta mujer Que está con una venda En su planta En su pie Es tremenda Gloria al Señor Otra persona Su nombre Amás Fuerte el milagro Que está recibiendo Aquí la iglesia Aprende a costar a cosecho Hoy día Miércoles Veinti No Doce De abril ¿De qué sanó? A mí me agarra dolor De barriga Bien fuerte Y me pasa Me agarra Me pasa Me agarra dolor De barriga Con fiebre ¿Y ahorita Cómo está? Hoy día siempre Me duele un poquito Un poquito Me duele Que le doy por ahí Los hermanos A ver Échale fuera De la enfermedad Otra persona Su nombre Videlena Becerra Cuenta el milagro Que habrá sido Aquí en la iglesia Aprende a costar a cosecho Hoy día Miércoles 12 de abril De 2023 ¿Qué milagro ha recibido? Pastor yo hice un voto De mil soles Para que mi hijo Ingrese a la marina Y el señor Me respondió Y ya ingresó Pastor Ya está en la marina Milagro Dios Sin ayuda De los hombres Usted confió en Dios Y como su hijo Quería ser marinero Y postuló Creo que dan examen Ahí ¿No? Sí pastor Ha dado seis exámenes Y todos los exámenes Lo ha aprobado Con la ayuda del señor Ahora ya está dentro En el mar Ya está ahí Con un voto De mil soles Que hizo para que Dios Le ayude a su hijo ¿Y cómo se llama su hijo? Josué Josué Hernández Va a estar hablando Por José Hernández Amén Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Pasa por acá Su nombre Le bendiga Pascual Fuerte el milagro Que cabra Señor Aquí en la iglesia Aprende a costar a cosecho Hoy día Miércoles 12 de abril De que sanó Voy a contar Un testimonio De mi esposa Que el señor Lo sanó De dolencia de cabeza Y dolencia en el diente Que Con dolor de diente Y dolor de su cabeza ¿Y ahorita? Ya está sana Ya no le duele El señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal a cosecha Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias Con su testimonio Para la gloria Y la gloria De su nombre De su rodas Ya recibió ¿Ya recibió Salida aquí En la iglesia Aprende a costar a cosecho El día miércoles 12 de abril Si recibió sanación ¿De qué sanó? De la hernia Que tenía acá De la hernia ¿Usted tenía hernia? Sí ¿Tenía tumor? Mi tumor tenía Como de naranja Casi Un huevo Así ¿Y le dolía? Me dolía el cantidad De noche Y de día Ahorita Y san y curado San y curado Aplausos para el Señor Jesús Ollentes Este hombre De edad Se ha sanado De una hernia Aleluya Le dolía Y tenía un tumor Ahorita No tiene ni tumor Ni dolencia Porque vino A la iglesia Aprende a costar a cosecha Y el Señor Jesucristo Lo sanó La oración ¿Se da cuenta Lo que es el Evangelio? Poder de Dios Otra persona ¿Su nombre? José Ya recibió Sanidad aquí La iglesia Aprende a costar a cosecha Hoy día Miércoles Miércoles 12 De abril Si he venido Con un tengo Estoy operado Y me duelen las piernas Para caminar No puedo caminar Pero ahorita Me es ¿Y ahorita En mi capital? Si puedo caminar Tiempo sigue corriendo Levanta tu mano Dale Gloria a Dios Mira, mira, mira Mira, camina Como un joven Gloria a Jesús Eso no podía ser Eso no podía ser ¿No podía caminar así? Si, pero despacito Pero si Pero ahorita Ya puedo más Más mis piernas Se han Mis piernas Se han soltado Sí, porque tengo una operación Acá ¿Y le odian? Sí ¿Y ahorita No, no, no doy ¿Ya va a ir por loco? Milagro Dios Se da cuenta Lo importante que es buscar a Dios Y hay que buscarlo donde se le encuentran No hay cualquier lugar por si acaso ¿Ya? La Biblia dice que no hay que dejarnos engañar Hay que tener eso en cuenta ¿Y desde dónde viene? De Victoria Gracias por su testimonio para la gloria Y la verdad El milagro de salida de oraciones A través de las oraciones En iglesia Pentecostal Acosecho ¿Su nombre? Juan José Santistema Cuenta el milagro Y que acaban de ser aquí En la iglesia Pentecostal Acosecho El día miércoles 12 de abril Yo estoy trabajando en Túmez Y el diablo me está atacando Que deje de venir Y que deje de leer la Biblia Y me está poniendo Por ir a la vista Pero gracias a Dios Me confirmé con ayunos Y oraciones Y ofrendas Y diezmos Y otras cosas más Para mi Dios Ahora ya me siento un poco mejor Pero me ha quedado una ardencia En el ombligo Y ahorita que me he agarrado Aquí los Los diáconos Que están aquí Ya estoy Lo mejor ya Ya no hay ardencia En el ombligo Y ya puede leer la Biblia Ya puede leer la Biblia El oro Estaba atando Para que no se esfuerce Buscar a Dios Pero Dios lo ayudó Porque usted se esforzó Amén El Señor dice Esforzaos Y ser valientes No temas ni de más Porque yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Amén ¿De dónde viene? De la Vega Día de cruz De Mocupe Bienvenido Gracias por su testimonio Para la gloria Y la buena La última persona Su nombre Pedro Con el ombligo Ya recibió Salida Que en la iglesia Pendebotara Cosecho Día miércoles 12 de abril Yo he venido Con esa piel Porque Aparente con la cosecha Y la que cura El Señor Que se Estaba enfermo De las rodillas Para abajo Los pies Los brazos Tengo parque ¿Y ahorita? No sé Con el parque Sigo todavía ¿Le tiembla sus brazos? Sí, puede ser Al parque Me han dicho No se preocupe Dios le sana también El parque Señor Por ahí En nombre de Dios Que le haga una oración Allá Allá Te está mirando Allá ¿De qué te va a orar? Ya Para que se vaya Sin enfermedad Dios venía Caudo Vamos a poder de pie Vamos a orar ahora Por el aceite Glora al Señor Aleluya Todo de pie